hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de LessWord y si superaste un 10 por tanto que no cozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego estamos en el mundo 19.4 que es el castillo allá vamos bueno que se me ha olvidado que se me ha olvidado coger el tesoro yo creo que no lo he cogido en el nivel anterior ay me ha matado la gota de lava maldito cerdo me ha matado la gota de lava esta vez voy a ganar pero por lo menos tenemos objetos por lo menos tenemos objetos nos han regalado objetos a la pornista por matarme yo me espero vale esto era así esto era así esto se parece a una ventana del castillo de la plataforma flotante para el caracol ahí está bueno que ahí está el tesoro pero me van a pillar las gotas lava y no lo puedo coger no sé cómo no lo voy a coger a lo mejor me pongo el escudo o puedo pasar por ahí sí sí puedo sí puedo tenía que destruir el bloque ese desde lejos porque como estaba en todo eso casi me pilla las gotas de lava esas dios casi me pillan las abejas casi me pillan vale navidad ahí está yo creo que tenía tres puntitos de vida ahí ahí vale fuera tú ahí está y es que son un montón de gotas de lava son un montón de gotas de lava y me quieren y me quieren matar casi me caen esos de encima casi me caen esos de encima hay que besar la gota de lava otra vez me ha matado hay que me ha matado el caracol matito cerdo me ha matado el caracol hay que pesado es es que se va a enterar se va a enterar ala por listo por matarme es que el caracol me ha matado una vez y dos veces la gota de lava ahí me cae la lava no me ha dejado hacer un salto no me ha dejado hacer un salto hay que pena esta vez voy a ganar es que no me ha dejado hacer un salto no me ha dejado hacer un salto no sé qué le ha pasado ahora ha cambiado la plataforma ha cambiado la plataforma la ha puesto un poco arriba la ha puesto un poco arriba yo pongo aquí el checkpoint donde la fase de las gotas de lava la fase de las gotas de lava uff casi me pillan esas casi me pillan solo tengo una de vida aquí había una yo me pongo otra porque tenía una tenía una es que siempre me dan una siempre me dan una en el juego este pues fuera caracol ahí está por matarme para matar a las gotas de lava yo me pongo más nueces y así matar a las gotas de lava fuera vinocerontes vale tesoro no hemos cogido casi me pillan las abejas vale yo me concentro casi me pillan esa abeja uff casi me pillan esas casi me pillan en serio tío casi me pillan las abejas esas yo pongo aquí otro otro checkpoint eso ya ha dicho antes en la parte 38 el es por tres y hemos ganado sí vamos nivel completo así guay así guay bueno chicos nos tocando 19 5 allá vamos yo sólo hago este nivel este es el último el que grabamos vale esperamos hasta que venga la plataforma ahora ha sido fácil de de montarla este nivel yo lo he visto en el vídeo fuera caracol y cogemos el tesoro ahí está yo me pongo dos vidas porque tenía una vida a viva no hay nada no pues no no hay nada uff uy que estaba el techo ahí que estaba el techo ahí uff no casi me pillan las abejas esas si es que son un montón son un montón de abejas pequeñas aquí puedo pasar vale tesoro ahí está y nos vamos de aquí uff esperamos a los minocerontes uff casi me pillan esos casi me pillan cuida con las abejas uff casi me pillan esas casi me pillan uff dios míos es que son un montón de abejas son un montón de abejas pequeñas por lo menos se gana otro diamante de esos y hemos ganado sí vamos nivel completo y hago otro nivel súper rapidísimo bueno chicos nos toca el mundo 19 6 allá vamos hazlo a mi madre muero bichos bichos de pinchos bichos de pinchos eso yo lo he visto en la parte 6 vale fuera caracol ahí está y cojemos el tesoro ahí está seguramente hay una vida en su bloque me he caído matito cerdo me he caído ahí esta vez voy a ganar es que esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar yo lo hago cada vez más rápido yo no destruyo los bloques parece que estamos en la fase de las abejas come 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 uff casi me pillan caracol ese por los pelos otra vez uff ha sonado mi padre ay ay tío ya me ha matado el minoceronte maldito cerdo tenia que esperarme tenia que esperarme tenia que esperarme ay no me he dado cuenta tío es que esta vez voy a ganar esta vez voy a ganar dios pero que es esto si es que son un montón de minocerontes y de bloques sólidos uff casi me pillan los caracoles esos otra vez no 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 caen estos encima yo me espero hasta que bajen fuera bichos y fuera minocerontes y fuera minoceronte por matarme vale y hay algo oculto no no hay nada es que no me da ningún tesoro oh esta ahí esta ahí familia no lo veía vale monedas las pillamos ahí esta vale aquí no hay nada solo hay una flecha y eso para que sirve ah que es para destruir eso para que lleve uff que me pillan los bichos uff por los pilos ay me he caído otra vez maldito cerdo me he caído otra vez tenía que dar pequeño salto pero con con otro doble salto con otro salto ay tío no me he dado cuenta solo tengo una de vida a ver si aquí hay una vida no solo hay monedas es que no me dan ninguna vida no me dan ninguna vida legendaria ni siquiera no tengo más objetos no tengo más objetos no tengo más objetos me lo han robado me lo han robado chicos vale esperamos ahora uff por los pelos yo lo hago súper rápido yo lo hago súper rápido y así tengo más tiempo solo tengo un minuto y setenta segundos uff uff casi me pillan los caracoles estos uff casi me caigo casi me caigo uff casi me pillan los bichos esos uff me estaba asustando vale ya casi estamos en la meta siiii ya hemos ganado nivel completo ha sido guay eh ha sido guay bueno chicos espero que os haya gustado el video de hoy en el siguiente continuaremos adios